Soy el presidente a cargo de la Federación Gaucha de la provincia de Tucumán. Mi nombre es Emilio Díaz Rodríguez. Emilio, ¿primera vez por Amstron? Oficialmente, sí. Yo ya pasé en otras oportunidades. Es una ciudad preciosa, la gente exquisita, no trato. Pero oficialmente, y por un tema así, sí es la primera vez. ¿Qué nos puede decir del confederal gaucho? Que es uno de los ámbitos más importantes donde confluyen todas las provincias para poder lograr objetivos precisos y concisos y de mucha importancia. Resoluciones que hay que tomar a nivel nacional. Tal es el caso, por ejemplo, que yo vengo trayendo la palabra de Tucumán, donde próximamente se va a realizar uno de los actos patrióticos más grandes que puede tener un país, que es el Bicentenario. ¿Te imaginas? Una provincia donde se ha declarado la independencia es uno de los actos más importantes históricos que tenemos. Entonces, ese es un tema que lo vamos a tratar y que lo estamos tratando acá en el confederado para tomar las resoluciones de cómo lo vamos a vivir a ese Bicentenario, donde ya estamos próximamente a un mes de julio, desde el 9 de julio que vamos a celebrar la declaración de la independencia. Entonces, todos esos tipos de temas se los trata acá y se los extiende a nivel nacional para su participación. ¿Se reúnen cuántas veces al año? Mira, no hay una fecha determinada en cuanto a cantidad. Cada vez que es necesario se realiza un confederado. Nosotros, por ejemplo, estamos atravesando el mes de febrero y este es el segundo confederado que se ha realizado en el año. El tercero creo que va a ser casualmente en Tucumán en la primera quincena de mayo. Entonces, de acuerdo a las necesidades, son las reuniones. Pero normalmente, cinco o seis veces por año, es casi seguro que estamos juntos. ¿Y cómo responden las provincias en sí? O sea, ¿hay justamente este sentimiento de unidad? Sí, muchísimo. En cada convocatoria nosotros tenemos acá tierra de gente de Chubú, gente de todos lados. ¿Te imaginas? No sé, no interesa la cantidad, sino es la calidad de la gente que venga. Tenemos en este momento más de 17 provincias reunidas, de 22, que es un altísimo índice. No te olvides las situaciones que acá importan. Siempre juegan los problemas personales, los problemas provinciales que se están realizando. Bueno, pero siempre tenemos una amplia participación a nivel nacional. Mi nombre es Baroni y somos de Santa Fe, capital. Pertenecemos al Fortín Brigadier López. Es uno de los fortines más viejos, es uno de los más viejos de la provincia de Santa Fe. Cuando hablamos de los más viejos, digamos, ¿de qué año data? Y vamos a cumplir 60 años este año. Así que tenemos unos cuantos. ¿Y ahora cumplimentando actividades en la localidad de Amstron? Ahora sí, claro, vinimos invitados por este señor acá de la Confederación, abuelo y dos, que somos conocidos, y bueno, hemos venido a participar acá. ¿Primera vez en Amstron? ¿Ya habían estado en otro momento? Hola, ¿qué tal? No, esta es la tercera vez que estamos en Amstron, invitados por la Federación, porque somos socios y miembros de la Federación Gauchá Santa Fe. Y bueno, siempre tienen la deferencia de invitarnos cuando hay un tipo de acontecimiento. Fortín Brigadier López, siempre presente. Tenemos personalidad jurídica desde el año 1956. Así como decía acá el presidente Baroni, somos una de las instituciones provinciales más antiguas, y bueno, a lo mejor por el peso de la historia que tenemos, nos invitan, ¿no? Y con respecto a las reuniones, ¿qué nos pueden decir al respecto? ¿sirven este tipo de reuniones? Sí, estas reuniones son muy necesarias, deben hacerse todos los años, sí o sí, porque es cuando uno se conecta con todos los miembros de las provincias, por ejemplo. Y no solamente en las reuniones estas, sino en las reuniones después de comer, hoy estuvimos hablando de vivencias de provincias de Salta, de Córdoba y de Córdoba. Y creo que eso nutre todo lo que es la cultura y la tradición acá, no solamente lo que es nuestro objetivo, la tradición y la preservación de esas tradiciones, ¿no? Yo creo que es muy importante. ¿Esto hace justamente a que la tradición viva en el tiempo? Exactamente, porque tenemos que dejarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, el mismo trabajo que nosotros estamos haciendo ahora. Y es muy difícil poder continuar porque no tenemos mucha renovación de sangre. Entonces es un desafío que tenemos, la de decirle a los chicos que vamos por adelante con los gauchos. ¡Gracias!